bronco una palabra que viene el latín broncus y que significa caballo sin domar es el nombre que usó la marca norteamericana para revivir uno de sus modelos más icónicos bienvenidos a autos de primera mi nombre es César Arboleda y hoy conoceremos la nueva Ford Bronco en su carrocería sport un legendario sui que ahora llega con nuevas características aventureras en el mundo salvaje de los todoterrenos la Ford Bronco sport llega a uno de los segmentos más exigentes del mercado las sui 4x4 de tamaño compacto como muchos de ustedes saben el bronco estuvo ausente durante un cuarto de siglo y regresó con el ánimo de reconquistar a los entusiastas de la aventura además de retomar el protagonismo en nuestro país inicialmente con la carrocería sport la cual se comercializa en dos versiones big ben 4x4 y wild track 4x4 y está claro que cuando se habla del bronco se piensa en robustez y superioridad pues a lo largo del tiempo se ha ganado muchos reconocimientos gracias a su agilidad y poderío características que le han permitido sortear con éxito los terrenos más exigentes y que se salen de lo convencional el nuevo bronco es una sui que evolucionó de manera positiva tanto que hoy se comercializa en varias carrocerías esta es la sport que lleva todo el adn en su genética de un vehículo off-road tanto que ha sido protagonista de más de 1200 películas y 200 vídeos musicales creado bajo la filosofía build the wild que en español podía significar construcción salvaje la bronco es por llegar para rescatar ese espíritu indomable y sin duda alguna como gran aliado de quienes buscan algo más que un simple vehículo para transportarse y en materia de motorización la bronco sport está disponible en dos opciones diferentes está que es la wild track 4x4 la tope de línea equipo motor 2.0 eco boost eso quiere decir 2 litros turbo el cual desarrolla 250 caballos de potencia y 376 newton metro de torque ofreciendo una gran relación peso potencia y también está la big ben 4x4 diseñada para quienes buscan mayor eficiencia en cuanto a consumo de combustible la cual monta un propulsor turbo de 1.5 litros eco boost el cual desarrolla 181 caballos de potencia y 258 newton metro este motor es de tres cilindros con la particularidad que cuando trabaja a bajas revoluciones desactiva uno de ellos para garantizar menor consumo de combustible ambas motorizaciones trabajan con una transmisión automática inteligente de ocho velocidades que se adapta a los diferentes estilos de conducción en la versión wild track 4x4 se complementa con el selector select shift con levas de cambio en el volante lo que le permite al conductor tener un mayor control sobre la máquina tanto en carretera como fuera de ella además ofrece siete modos de manejo llamados gold gold over any terrain por sus siglas en inglés lo que refuerza su comportamiento todoterreno y su aptitud 4x4 de gran desempeño es gracias a que incorpora un sistema con una unidad de tracción trasera de doble embrague exclusivo en su clase con la función del bloqueo diferencial para permitir una mejor ejecución todoterreno este mecanismo puede desviar todo el torque del eje trasero a cualquiera de las ruedas cualidad que diferencia a la bronco sport wild track 4x4 de sus principales competidores igualmente la bronco sport equipa de serie una suspensión delantera y trasera independiente y cuenta con una suspensión host con amortiguadores todoterreno además la bronco sport puede llevar a cinco pasajeros adultos cómodamente y la capacidad de carga o el manetero se puede ampliar hasta 1.846 litros o 920 si usamos los cinco puestos incluso puede llevar bicicletas de gran tamaño hasta con rines de 27 pulgadas y en cuanto al apartado de seguridad la bronco sport viene con 9 airbags dos frontales uno de rodilla para el conductor dos de cortina dos de tórax delanteros y dos laterales traseros también incluye cámara frontal con un ángulo de 180 grados acompañada del sistema trail control esta característica permite una configuración de control de crucero todoterreno de hasta 30 kilómetros por hora hacia adelante y de 10 kilómetros por hora en reversa capaz de lograr una aceleración y frenado controlados automáticamente por el mismo vehículo y en el interior pues un modelo diferente con características y materiales diseñados principalmente para la aventura pero con todo el confort para un auto en uso diario en ciudad me ha llamado la atención la pantalla central que es de 8 pulgadas es flotante por supuesto tiene conectividad con apple carplay y android auto el selector para la caja de cambios los modos de manejo y por supuesto el diseño y la combinación del cuero de las sillas diferente además que ofrecen muy buen confort tienen calefacción y a todas estas características de diseño equipo y desempeño se suman unas placas de deslizamiento ultra resistentes que evitan que las rocas prominentes y puntiagudas puedan dañar el carro por debajo en una carrocería que mide 4,38 metros de largo 2,08 metros de ancho con espejos 1,81 metros de alto con una distancia entre ejes de 2,67 metros así la bronco sport continúa la leyenda de la marca norteamericana y ahora podrá ser domado en cualquier terreno ¡Gracias! 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 ¡Gracias!